Vamos a utilizar, yo voy a hacer unas orejas de coneja, vamos a utilizar una diadema blanca o puede ser rosada, foamy, vamos a utilizar foamy, esto como hice las orejas, lo único que hice fue hacer una especie de óvalo, un poquito alargada y corté, hice un óvalo de forma alargada y corté dos colores, rosado y fucsia y aquí también, lo único que hice fue cortar dos pedacitos de foamy, las orejas, en este caso fue fucsia y rosado, un rectángulo que lo hice, lo ovalé un poquito para hacer nuestra corbata y dos pedacitos de, dos tiras largas para poder colocar y sostener nuestras, nuestras orejitas de coneja. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras orejas de esta manera, vamos a pegarlas, las pueden pegar con, con, con pegaje, con pegante foamy o las pueden pegar con silicona fría o silicona caliente, como ustedes quieran o con cualquier, esto, pegante de contacto, eso es como ustedes quieran realizarla. vamos a pegarlas de esta manera, nos queden bien derechas, muy bien, es una doble faz, como ustedes quieran utilizarla. También que hice, que hice, corté unos, aquí también hice unos, dos, eh, metiditos del color diferente para contrastar, de esta manera, que nos quede bien, bien bonito nuestros, nuestras, que nuestras orejitas de esta manera. Entonces lo subo un poquito más o menos así, para que me quede igual al otro, que no me quede una más arriba y otra más abajo. Esto, lo voy pegando, de esta forma. Listo, hacemos lo mismo por el lado contrario, y contrastando nuestras, nuestros, nuestros metiditos. Listo. Bien, ahora que vamos a hacer, ahora vamos a utilizar, vamos a cortar nuestros, nuestras orejas de esta forma, para que nos puedan quedar, que nos puedan quedar bien bonitos. Que vamos a hacer, vamos a utilizar, vamos a utilizar, un este, un marcador, para poder esto, darle más vida a nuestras orejitas, de esta manera. Recuerden que siempre les he dicho, pueden utilizar pintura, marcadores, tiza, de color, como ustedes, les quieran, o como les quede más fácil, como les guste trabajar. Bueno, aquí, seguimos terminando. Aquí le vamos a colocar, tenemos que trabajar. Bueno, aquí, seguimos terminando. Aquí le vamos a colocar, tenemos que trabajar. también color, el metidito de nuestras orejitas, de esta manera. Hacemos el mismo procedimiento por el otro lado, para que nos quede más, más bonito nuestras orejitas de coneja. Bueno. Acá, como pueden ver, acuérdense que yo siempre les he dicho, que ustedes son los que dicen lo que deben utilizar, y lo que no deben utilizar. Listo, completamente realizado nuestro, queda de esta manera. Hacemos lo mismo con la otra parte de nuestras orejitas. Listo. Están quedando nuestras orejitas supremamente hermosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle las dos, las dos que, las dos, los dos refuerzos, digamos así, para poder colocarle nuestras, nuestras, nuestras orejas a la de aena. Entonces lo colocamos de esta manera. Aquí abajo hacemos lo mismo. Pegamos, que nos quede bien, todo bien pegadito. Aquí hacemos lo mismo. tomamos, mirando que nos quede más o menos un espacio. Acá. Que nos quede un espacio bien prudente para colocar nuestros, nuestros refuerzos de las diademas. Ya lo iba a colocar mal. Hacemos lo mismo en la parte de abajo. Esto es muy fácil y sencillo de hacer. También lo pueden hacer en tela. También lo pueden hacer esto en cartulina. Esto es como ustedes quieran trabajar las orejitas, como las quieran hacer. Como les parezca más fácil y como les guste trabajar más los elementos. Acá. Ya nos han quedado reforzadas nuestras orejitas. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a pegar de esta manera. Aquí yo voy a cortar ahorita. No se preocupen, que yo recortamos aquí un poquito. Que nos queden así, para que nos queden doble paz. Entonces, vamos a recortar más o menos. Vamos a recortar esto. Entonces, lo hacemos acá lo mismo. Recortamos nuestras. Nuestras conejas. Nuestras orejas de coneja. Vamos a pegarlas, que nos queden bien pegaditas. Muy bien. Voy a dejar que peguen. Vamos a pegarlas acá. Hay que dejar que peguen un poquito. Y así hacemos con nuestra otra orejita. Una acá. Dejamos que peguen. Ya van quedando bien organizadas nuestras orejitas por los dos lados. Dejamos el refuerzo. Muy bonitas. Bueno, aquí ya vamos terminando de arreglar nuestras orejitas. Bueno, aquí ya vamos terminando de arreglar nuestras orejitas de esta manera. Lo único que nos falta es... Vamos a hacerle la... Vamos a hacerle la corbatica, pero entonces vamos a hacerse la más pequeñita, para que nos quede bien bonita nuestro... Nuestras orejitas de coneja. Entonces, como hago. Voy a recortar acá. Recorto este otro lado. Recortamos este triángulo acá. Cortamos las esquinas. Listo. Queda totalmente realizado nuestro rectángulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con una aguja de hilo, vamos a medir la mitad. Y por esta vamos a empezar a... A coser, a hacer una puntada. De esta manera. Después de que tengamos nuestra puntada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacerle este... Este chinchulladito de esta manera. Y vamos arreglando nuestra corbatica. Que nos quede bien bonita. Acá la pasamos un... Pasamos un qué? Una puntadita y cortamos. Listo. Listo. Organizamos nuestra... Nuestra corbatica de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Con los pedacitos que nos sobraron, vamos a cortar... Un pedacito. Y vamos a colocárselo a nuestra corbata, a nuestro corbatín. Para taparle... Taparle la costura. Deja acá. Aplicamos un... Aplicamos un puntico de... Silicona. De esta manera. Hay que tener un poquito. Y aquí le aplicamos otro puntico de silicona. Hay que tenerlas para que... Ellas me peguen. Ya va quedando... Va quedando bien bonita a mí... Mi corbatica. Vamos arreglando. Acá. Ya ha pegado completamente nuestra... Corbatica. La hacemos de esta manera. La ponemos aquí. O más aquí. Como ustedes quieran. O acá. Vamos a ponerla... Vamos a ponerla... Para que tape nuestras... Nuestras bases... De esta manera. Nos ha quedado completamente terminadas... Nuestras orejitas de coneja. De esta manera. Fácil y sencilla. Fácil y sencilla de hacer. Fácil y sencilla de hacer. Aquí también pueden pegarle... Si la quieren doble faz. Pues también le pueden pegar esto. Una aquí. Otra corbatica. Y les va a quedar completamente terminada su... Su diadema de conejita. Como hicimos esta de mini. Que fue muy fácil y sencilla de hacer. También esta la podemos hacer de... De conejas. Muy fácil. La pueden también hacer de gata. De gato. De algún dibujo para... Hasta... Una... De una muñeca. De una cara. De lo que ustedes quieran hacer. Es muy fácil y sencillo de hacer. Estas son las ideas que les damos. Espero les haya gustado el video. Los volveremos a ver en otro proyecto. Muchas gracias. Suscríbanse al canal. Y que Dios me los bendiga.